¡Atención! Puede atacar el Real Madrid, balón para Karis Mecema, Rodrigo, pégale, Rodrigo... ¡Vamos! 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 ¡Vamos Madrid! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡Rodrigo ahí! ¡Vanca, Rodrigo! ¡Joseph y Rodrigo! ¡La conexión! ¡Para que no le gustaban los cambios! ¡Fue Vinicius a Rodrigo y Rodrigo! ¡Las caritas! ¡Las caritas! ¡Las caritas! Vinicius tiene que jugar siempre, el único al espacio, el único que corre. El que va con el Madrid, ¿cómo se ha quedado? ¡Siempre! Por favor, el que va con el Madrid, ¿cómo se ha quedado? ¿Cómo define? El que celebra los goles del Madrid, mira. ¡Empóquenmelo, por favor! ¡Empóquenle al que va con el Madrid! ¡Al que va con el Madrid, ¿cómo se ha quedado? ¡Empóquenlo! ¡Empóquen al que va con el Madrid! ¿Ha venido Cristóbal o no ha venido Cristóbal? A ver, a ver. ¡Ha venido Cristóbal o no ha venido Cristóbal! Yo creo que Rodrigo tenía que jugar. ¡No, no! ¡Vinicius! ¡Vinicius! La jugada ha sido Valverde, pase profundidad para Vinicius. ¡Ya! Y Vinicius, conexión con Rodrigo de gol. Pero el que lo mete, ¿quién? Iban con el equipo contrario, Rodrigo y Vinicius. ¡Y ahora con replegadictos! ¡No vamos adelante, atrás! ¡Oye, pues oye! ¡No! ¡No!